Yo, tres años después, podrán tildarme de timorato, de cobarde, de débil, que no grito. Yo que soy un hijo de la democracia, sé que los gritos sirven de poco. Sé que el diálogo ayuda mucho más. Y yo dialogo, ¿eh? Dialogo, ¿eh? Pero dialogo donde corresponda. Dialogo con los trabajadores en las paritarias. Dialogo con los empresarios y los actores civiles de la Argentina en el Consejo Económico y Social. Y me encantaría dialogar en el Congreso con la oposición, si es que la oposición alguna vez pensara más en la Argentina que en sus posibilidades electorales. Yo les garantizo a todos que me voy a poner al frente de todos, de todos nosotros sin exclusión. Me voy a poner al frente para que en diciembre del 2023 el Presidente que asuma, la Presidenta que asuma, sea uno de nosotros. No voy a permitir que otra vez los que han entregado el país, lo han puesto de rodillas, vuelvan a querer hacerse cargo de la Argentina que solo le sirve a pocos. Yo les garantizo que voy a ponerme al frente para ordenar nuestra fuerza política que a todos incluya, que a nadie excluya. Donde todos tengamos lugar, donde todos somos necesarios. Voy a ser el más solidario con los compañeros o la compañera injustamente perseguida. Y voy a ponerme al frente del reclamo de libertad de los que están siendo injustamente perseguidos. No voy a dejar que en la Argentina una vez más se diga que los derechos humanos son un negocio. El dolor de estas madres y de estas abuelas no son un negocio. Son la verdad viviente de lo que debimos pasar en esta Argentina macabra. Compañeros, empezamos el cuarto año. ¡Transitémoslos con mucha fuerza! ¡Vamos a ganar! ¡Unidos y por el bien de la Argentina! ¡Unidos y por el bien de la Argentina! Gracias.